¿Qué tal collaces y collacinas? Bienvenidos una vez más a este mi canal que es el vuestro. Quería hablaros de una pequeña iniciativa que ha surgido entre varios compañeros, José Manuel Montalbán, de Posturo Subre Valero, Gabriel Salve, de ese canal con excitantes vídeos. Y de Antonio, de AMC Survival, al cual me han invitado a mí más por proximidad que por otra cosa, porque mis habilidades para tales menesteres son muy limitadas. Y ese proyecto consiste en que entre un grupo de personas, no necesariamente canales, sino suscriptores también, pues hagamos un cuchillo. O hagáis un cuchillo. La iniciativa funcionará de la siguiente manera. Se ha creado un grupo de Telegram, dejaré el enlace de invitación en la caja de descripción del vídeo. Y el que quiera se apuntará ahí. A través de ese grupo de Telegram, la gente, vosotros, básicamente, propondréis diseños, o no hace falta que sean diseños completos, simplemente ideas, aportaciones que permitan desarrollar un cuchillo. Cuando el diseño esté hecho, el cuchillo lo fabricarán entre José Manuel, que hará probablemente todo el trabajo del metal, de la hoja, Gabriel, que hará la funda, y Antonio, de AMC, que trabajará en la cuestión del cabo. Como os digo, yo soy un montuno de a pie, no tengo habilidades artesanas, con lo cual, pues, yo simplemente me encargaré de organizar un poco el tema, y, pues, probablemente el empacaje, el envío del cuchillo cuando esté terminado, y quizá hacer el sorteo. La idea, como os digo, es esa. Entre todos, entre las aportaciones que hagáis todos, idear y dar forma a un cuchillo, y cuando ese cuchillo esté decidido, pues, se hará y se sorteará entre todos los que participen en ese brainstorming, en esa tormenta de ideas. Me parece una propuesta interesante, porque, al final, sois todos una panda de filomaníacos, y así tenéis la oportunidad de aportar vuestro ornito de arena y hacer, crear un cuchillo. Y me parece una idea muy amena y muy entretenida, y un poco diferente. La cuestión funcionará de la siguiente manera, a priori. Se establecerán, o nosotros estableceremos, una serie de parámetros, a los cuales os tendréis más o menos que ceñir a la hora de proponer los diseños de cuchillo. Esto, lógicamente, es así, porque si no sería un jaleo, si cada uno hiciese lo que quisiese totalmente, pues habría gente que mandaría un cuchillito NEC así, otro mandaría un Bowie así de grande, entonces habrá que acotar una serie de parámetros, como dimensiones máximas, y espesor máximo, y todo ese tipo de cosas. Pero, aparte de eso, sentíos con total libertad para aportar las ideas que consideréis. Repito, el cuchillo lo diseñaréis vosotros. En un principio, nosotros tampoco, los cuatro que proponemos esta iniciativa, tampoco meteremos mucha baza en el tema de las propuestas de diseño, más allá de pequeñas correcciones o matices en función de la posibilidad real de realizar luego el cuchillo. Porque, claro, todo el mundo tiene sus limitaciones. Una vez que el cupo, digamos, de participantes esté lleno, eso ocurrirá este viernes a última hora de la tarde, porque el enlace de Instagram se abrió ayer domingo, creo, y a día de hoy, lunes por la mañana temprano, hay unas 30 personas ya apuntadas, implicadas en el proyecto. Entonces, daremos de plazo hasta el viernes, hasta este viernes, y luego ya se cerrará el plazo de participantes, porque si no se cierra el plazo, pues llegará un momento en el que entrará gente a mitad de la historia y habrá que ponerla al día y puede dar todo un poco al traste lo que se haya hecho ya. Y la intención es que la cosa vaya fluida y lo más rápido posible, no eternizarse y tardar meses y meses. Como os digo, el diseño básicamente lo haréis vosotros y la realización la harán, pues, estos youtubers, principalmente José Manuel, Antonio y Gabriel, porque ya os digo que yo, mis habilidades artesanas, yo de habilidades artesanas voy como de frenos. Con lo cual, yo soy un montuno de infantería, lo mío es venir aquí y escacharrar. Luego a la hora de hacer cuchillos y trabajar el cuero o la madera, todo ese tipo de historias, la evanistería, yo cero patatero. Así que, nada, yo coordinaré un poco la historia y quizá luego haga el embalaje del cuchillo, el empacaje del cuchillo y el envío y quizá el sorteo. A priori, el sorteo, para participar en el sorteo solo hay que estar como participante en el grupo de Telegram, este que os digo, que os dejaré el enlace en la caja de descripción. No es necesario aportar un diseño completo del cuchillo para poder optar al sorteo, simplemente con estar en el grupo y aportar ideas o discutir o opinar acerca de los diseños que se vayan presentando. Con eso ya se optará al sorteo de la pieza. Por mi parte, deciros que yo, a título personal, no voy a participar en el sorteo, es algo para vosotros. Yo ya voy servido de herramientas y no voy a participar. No sé lo que harán el resto de compañeros, me lo imagino, pero yo, en este sentido, hablo a título personal porque yo creo que lo bonito de la iniciativa es que está pensada e ideada para vosotros, para vosotros, para los que seguís esta comunidad y veis los vídeos y sois unos viciosos de los filos. Y para que sí tengáis la oportunidad de haber participado en la creación de una herramienta como es un cuchillo. Y nada más, espero que la iniciativa salga bien. Como curiosidad, a día de hoy, lunes por la mañana, en apenas 24 horas, hay apuntadas una treintena de personas en el chat de Instagram, lo cual me parece muy interesante y veremos lo que pasa de aquí al viernes. Me imagino que el compañero del canal AMC subirá un vídeo similar a este el miércoles, creo, y luego el viernes ya se cerrará el plazo para participar. Así que nada más, desde este marco de belleza incomparable os emplazo a todos a participar porque me parece una idea muy interesante y que puede estar chula. Y luego, oye, el afortunado que sea se va a llevar un cuchillo que será como el gol de Iniesta, será el cuchillo de todos. Un abrazo muy fuerte a todos y todas y corred que la cosa se está petando.